¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Cyberpunk 2077. Estoy ya aquí preparadito, me acaba de llamar Takemura y me pide que vaya donde la otra vez. Así que vamos a continuar la historia, a ver si tengo algo por aquí de camino. No tengo aquí nada de camino por ahora. Esto. Podemos ir a esto un momento. Vamos a ir a esto un momento. Que me pilla un poco ahí de camino y cerca. A ver. A ver que me encuentro aquí. Ah, vale. Delito notificado. Vamos a ir con el puñito. No puedo escapar. ¿Ya está? Vale, pues ya está. Pues mirad que bien. Pinchito de fuga. ¿No me ha dado esto como completado? Euro dólares, euro dólares, me vienen bien. Oh. Pues mira, ya que estamos, vamos a subirnos aquí, ¿no? A ver, hay algo más que puedo hacer. Ah, y este. Venga, podemos ir a este. Wow. Se va casi tanto como el otro, ¿eh? Vale. Eh... Salimos. No, 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 no. Mierda. ¿Por qué eres ya puños, tío? Quiero ir a puños, porque tengo que mejorar eso. Ah, qué rabia. Creo que me guardo al terminar el otro. Sí. Mira, perfecto. Me dejo aquí. ¿Qué haces, loco? Toma, una granadita. Esa mente. Ah, está en esta. Sombrero me ha dado. Pinchito y curro completado. Vale. Aquí hay algo interesante. Parece que no. Parece que no hay nada más interesante. Zona hostil, porque estoy en zona hostil, tío. Si ya he terminado... Vamos a ver si podemos entrar aquí. No vamos a poder entrar. Aquí tampoco. No sé por qué estoy en zona hostil, la verdad. Vamos a ver el mapita. Hay esta también, pero... Venga, vamos a seguir, porque si no, no termino... De estas mierdas, tío. Hola amigo, me ha pasado... Muy bien, amigo. Bueno, a ver si me tengo que... ¿Hacia dónde tengo que girar o no tengo que girar? Toma. ¿Qué hay ahí abajo? Joder, macho, es que... Sabes bien lo que me encontraré. Pero es que... Si pudiese saltar, iba. Pero como no puedo saltar del coche e ir fácilmente... Igual que este de aquí de la derecha. Este de aquí de la derecha, realmente sí. Había una aquí, ¿no? Ah, pero si es la poli. Mierda. Ah, vale. Vamos a ponernoslo un poquito más fácil. Mierda, eh. Fuego. Me darás reputación, ¿no? Digo yo. Nada más que me interese. Mira el móvil ahí colgando. Un cliente quiere liberar a un hombre de sus posesiones terrenales. En el concreto, necesito que me traigas la guitarra de Kerry Yudodine. El jale es sencillo. El jale es sencillo. Mira, voy a pasar. La recompensa alta. Estaré esperando. Sí, sí, espera, porque ahora mismo no lo voy a hacer. ¿Tienes mucha prisa o qué? No puedes hacer eso. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pacificando? Pero si no he hecho nada. No, venga, poli. Mete por ahí. Mierda, y aún encima me atropellan. Me cago en el camión este de marras. Qué malos son, ¿no? El ritmo. Ritmo de la noche. Mola lo de tener el doble salto, ¿eh? El que queréis que os diga. Ya pasa lo de la poli. Mola lo de que ya no se me quite el aguante, tío. Corriendo. Vista del rey. Gracias, Regina. Pude haberme entretenido un poco más, pero vamos a pasar. ¿Cuánta gente, tío? Nivel superior. Un kilómetro. Un kilómetro. Es que ya teniendo lo del aguante, quitado, que puedo correr todo lo que quiera. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué tengo que ir por aquí? Buen día, Google. Hay un tipo que debe enfrentarse a la justicia. Se trata de un asunto personal. Te pagaré extra. Más info adjunta. Cuento contigo. Pues este no puedo detonar. Vamos a invadirle un momento. Y que se mate, tío. Vulnerabilidad. B, D, 1, C, 55. Y ahora, pues, me da igual. No puedo conseguir ninguno, así que ya está. Me entretengo un poquito. Gano unos pocos puntos de experiencia. Y ya está. Sí, ya está. Igual en coche tenía que haber venido Mira, vamos un momento aquí Vamos a vender Que se calme toda esta gente Por Dios Por favor, por favor Uh, si fuese a un matasanos Podría ponerme todo chido Aquí vamos a vender esto Y tengo que vender mucha ropa O deshacerme de mucha ropa ¿Qué es este punto? Es esto Si ya quitas el aguante peleando a puños Ya sería brutal No tengo nada que mejorar No, no Al final lo hice ayer Cuidado, hacemos lo También nos podíamos enfrentar En otro Enfrentar, sí Reunir en otro punto Más chido, ¿no? Que va a ser lo del desfile Chicos Va a ser lo del desfile ¿Qué problema tiene? Problema ninguno Creo que estoy haciendo un poco el canelo Puede ser Confirmamos Igual no, ¿eh? Hay un ascensor aquí Ah, está aquí el ascensor Vale ¿Eso duele? Eso duele Estate callado ¿Y este? Body Implant Llegamos, ¿o qué? Han puesto unas vallitas aquí Ya V Justo a tiempo V 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 Y que Estaba Buena Pregunta El desfile empezará pronto. He ajustado los datos de Ocasán. Te recomiendo que los examines. Para empezar, el malware funciona perfecto. Mejor de lo que esperaba. Tenemos ojos y oídos en la sala de vigilancia. He observado las cámaras y sé dónde se apostan los tiradores. Son tres. Debes incapacitarlos antes de que ellos me incapaciten a mí. Hay varias maneras de llegar a ellos. El primero está cerca. No debería ser un problema. El segundo es peor. Tendrás que trapar. Y el tercero se oculta en la pasarela que hay sobre la calle. Aquí estamos nosotros. La carota de Hanako-sama parará aquí. Cerca de la salida de emergencia. Te usaremos al acabar. Desde estos puntos tendrás una visión despejada del desfile. Pero los tiradores lo verán aún mejor. Si te detectan, va a tus ladrón. Si te parece peligroso, ten en cuenta que yo debo saltar a la cara, entornar por una ventana y verme las caras con Hanako-sama. Lo último es lo que más temo. ¿Está todo claro? ¿Estás listo? Una pregunta. Si la cosa se tuerce, ¿tenemos plan B? ¿Tú qué crees? Me han acusado de traicionar a Arasaka. Y voy a hacer frente en persona a la hermana de su presidente. No hay ningún plan B. Tiene que funcionar este. Estoy listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? El plan es idea mía, ¿no? Sí, pero has omitido un detallito de nada. Tu amigo Oda. Oda es un hombre de honor. No se atorecería a mover un dedo contra mí. Puede, pero tu intención es darle una sorpresita a Hanako. Tienes razón. Si llegamos a eso, será una cuestión de instinto y reflejos. ¿Perdón? Quiero decir que espero ser más rápido que él. Cuídate, Goro. Se viene lo chungo, ¿eh? Joder, qué guapo, tío. Las carrozas se han puesto en marcha. Recuerda, con cuidado, oye las veras contorrones de Arasaka. También he visto a una Ned Rana con uniforme de Arasaka. A ver. Primero de todo, vamos a revisar lo que llevamos puesto. Esto se me da más blindaje. Daño por caídas me cunde. 52. Porque sobre todo si tengo que trepar. Más 10 a la gracia felina. Que... No entiendo nada. ¡Uh! Ya tengo nivel para... Ah, no. Ya decía yo. Que bueno, ya me da un poquito igual porque... Visto lo visto. Dos mil pavos me dan por esta gabardina. A ver. Esto me voy a deshacer de él. Porque seguro que en esta misión acabo con bastantes cositas. Esto... Fuera. A ver, esta... Es que son dos mil... Esta por ahora nada. Esto lo voy a quitar. Me dan mil, eh. Es que... Ojito con estas... Prendas, tío. Vale. Las gafitas. Esto que... Más blindaje. ¿Y estas qué? Me da... Aumentar el blindaje. Va. Las voy a quitar. Legendarios. Vale. Me da ahí componentillos. Es que me aumenta la carga. Esto... Vamos a quitar esto. 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 A ver. Igual debería darme un poquito... Igual debería darme un poquito... ¿Y esto qué? Vale. Y de las piernas... Tío, ¿por qué los pantalones cortos siempre dan más... Que el otro? Es que reduce el daño por caída. Eso quieras que no, me cunde. Vale. Vale. Y aquí llevo... Granada antipersona... Degash. Estará por ahí, seguro. Vale. Estoy preparado. Pues empecemos. Acaba con los tiradores... Antes de que llegue la carroza de Hanakosama. Tengo aquí como despegas... Y hay. Tengo aquí como despegas... Tengo a subir el cariño... Y... Tal vez tienen un kilo... Tengo que telefonarla... ¿Tengo queayım tu cabeza? Has yapıl de frutas. No puedes ser elantero de Frank. Tengo que alcanzar esa un pierwsmatista y disnellificubiría. Entonces... Te cerrado de poder... Puedo Stand a buscar esa unidad. ¡Cabrón! ¡Ni siquiera tendrías que estar aquí! Estás acercado. Lo tienes casi delante. Está vigilando a la multitud sin mirar atrás. Ni siquiera lo verá venir. No. De esa vez, mejor en otro momento. Ahí vamos. Ven, despacito. A ver. 1C, BD, BD, BD. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Vamos a leer los mensajitos que me quedan ahí como vistos. 2C, y aquí también tenemos que ver el día de mayo. 3C, 2C, 3C, 2C. 3C, 4C, 3C, 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 3C. 4C, 4C, 3C, 4C, 3C, 3C... 4C, 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 3C, 4C, 4C, 4C. 4C, 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 5C, 5C. ¡Suscríbete! ¡Sí! Esto es importante. Una está hablando con Vargas. Te conecto para que también lo escuches. La seguridad vuelve a fallar. No respetan nuestra normativa. Aragozaman no debería estar aquí. Estás cuestionando a Yorinobo. A tu puto trabajo. Entendido. Antibicuto. Como esperabas. Oda está aquí. Te aviso si descubro algo. No se me hace parte del 1. Esto no se puede traer. No entiendo nada, tío. Conozco a ese porcabrón ¡El puto Adam Smasher! Cálmate un sec, ¿seguro que es él? Reconocería esa voz en cualquier parte ¿Pero sabes qué? Me alegro que esté aquí ¿Te alegras? Ya que he despertado en un mundo sin saburo Tendré que conformarme con Smasher ¿Conformarte? Si tienes todas las de perder Vale, de acuerdo, conformarnos Tú apretarás el puto gatillo Intenta acceder a la zona de mantenimiento O no recibir desde ahí Creo, creo que lo he hecho mal Creo que me ha saltado uno La pasarela no parece muy estable Seguro que Takemura no te la jugará y dirá ¡Ay, lo siento! 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 No llames la atención De un salto Doble Entro ¡Ay, lo siento! ¡Ay, lo siento! ¡Suscríbete! 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 Primero vamos a hackear esto. 7-9, 7-5, 7-A, 7-A, 5-5, 7-A, 7-A. Ahí estoy. Hola otra vez. Escucha. Informan de que su seguridad se ha visto comprometida. Hay que apagarla ya. Arasaka es perfectamente capaz de proteger a sus directivos. Sí. Pregúntale a tu jefe qué desea proteger si la imagen de Arasaka va a ser humana. Está todo bajo control. Cambio y cor... ¿Lo has oído? Saben algo. Tal vez todo hay que darse cuenta. ¿Hola? ¿Dónde estás? Ah. ¡Ey! Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. No sé si queda ahí el arma, pero bueno. No, 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 no. Es un momento. ¡Está herido! Tú también estás herido. Noo, mierda. Qué mal, qué mal, qué mal. Por querer cortocircuitar. Joder Axel, te has pasado ahí compartiendo. Muchas gracias. No, venga ya, tío. Vale, ahora como he matado este bien, puedo ir guardando, porque me lo he matado bien, no estoy en combate, mierda. Algozaman no debería estar aquí. Estás cuestionando a Yorinobu. Haz tu puto trabajo. Haz tu trabajo, tío. Cambio el conto. Como esperábamos. Oda está aquí. Te aviso si descubro algo. Conozco a ese board, cabrón. El puto Adam Smasher. El tío que te mató, ¿no? Tío, el hijo puta ya ni es humano. Pero, ¿sabes qué? Te alegro, ya que he despertado, ¿no? ¿Conformarte? Sí. Vale, de acuerdo. Intenta acceder a la zona de mantenimiento. Podrás subir desde ahí. La pasarela no parece muy estable. Claro, aquí me vio un auto guardado antes. Coño, hoy vindo siendo. Cuidado, no llames la atención. Aquí no había nadie. Tienes que encontrar un modo de bajar. Ten cuidado. Así, vas bien. Con tranquilidad. Te necesito vivo. No me sirve de nada tu cadáver. Mientras sobrevolaba la isla de Guadalcanal. ¿Qué? 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 No ha podido ser. Pero ¿por qué me han visto, tío? Hace 50 años, fue en esta ciudad donde ellos mostraron su verdadero rostro. Con un cobarde atentado que se cobró la vida de 4.000 personas. Mataron a empleados de Arasaka Corporation y a civiles por lugar. Cuando esto termine, me haré sobre tu bomba. Y aún así, me voy a bajar por aquí. Y aún así, me voy a bajar por aquí. Sí, ¿no? ¿Por qué se va a rebelar mi posición, tío? ¿Por qué se va a rebelar mi posición, tío? ¿Cómo se va a rebelar mi posición, tío? No. Y volverá más fuerte que te lo menos. Tengo que verla. Tengo que verla. No puedo, pero no hay más. Y el turno es tuyo. El silencio Es el sonido de una llama Que se apaga en una acción No me ha podido ver Si abro la puerta me verá, ¿no? ¿Qué dicen los soldados? Objetivo abatido Excelente Al final de la sala verás una puerta que da una escalera Es la ruta más corta al siguiente tirador Está en punto elevado Ahora te llamo Tienes que empezar desde allí 7A, 7A, 7A 7A, 7A, 7A Y si hago 1C 1C 7A 7A, 7A 1C, 1C 7A 7A, 7A 7A y 7A 7A, 8A 7A, 9A 7A 9A, 7A 8A, 7A 8A 8A 5A 5A 8A ¿Lo has oído? ¿Saben algo? Tardes todo. Hay que darse prisa. ¡Estad en alerta máxima! ¡Estad por aquí! Vamos a ver si con el contagio identifico si hay alguno más. ¡Hombre ha caído! ¡Tomad su posición! ¡Eh! ¡Eh! Odio las de ráfagas, tío. ¡No hay muchísimas bajas! ¡No hay muchísimas bajas! ¡No hay muchísimas bajas! ¡Aquí me falta uno, ¿no? Ah, no. Murió. ¡Oh! ¿Usamos? A ver... 5, 1, C... Vale. Y ahora puede ser... 1, C, 7, A... Mmm... 7, A, B, D... 1, C, 7, A... Ahí, mejor. ¿Qué tal a los Ander? ¿Me voy a poder guardar? Claro que no. ¿Este qué? Me cojo la granadita, que nunca sobran. Su armita... Espera, espera. Aquí no leí los mensajes. No, tío. Y no voy a poder crear más balas de... Fusil. Esto me da igual. ¡Matado! ¡Morir! Va, va, va! ¡Va, va, va! Tú puedes ir por la pasadera de Tuberet. Cuidado con los motores bajo las carrozas. Mantén la cabeza gacha. A no ser que quieras la buscársela. ¡Ah! 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 misericordia está sineta. цел quick. Solo quería responderĄjiriririririririririririririririririririririririririririr perspectiva, Si voy por ahí, tardo menos, pero tengo que tener cuidado. Es decir, tengo que ir entre una carroza y otra. No hay drones por aquí, de vigilancia, no veo drones de vigilancia AXE, ni alexandre, ni a daniel. AXE, ni alexandre. Oh, mamá, estuve a puntito. ¿Cuál me ha visto? ¿Cuál me ha visto que le mato desde aquí? ¿Cuál me ha visto que le mato desde aquí? No. 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 No, 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 no. No me lo puedo creer, tío. Lo había hecho muy bien. Bueno, al menos no tengo que... Me faltan dos. Y aún así, aún así... Aquí ya no puedo... Sí, sí puedo grabar. Aquí sí que ya. ¿Por qué se revela la posición? Así de repente, tío. Y volverá más fuerte que nunca, como íbamos hace cincuenta años. Esto es una realidad. Gracias, Angelo. ¿Qué dicen los soldados? Objetivo abatido. ¡Excelente! Al final de la azada, verás una puerta que da a una escalera. Es la ruta más corta al siguiente tirador. Está en un punto elevado. Ahora te llamo. Sustantando. El 3 de marzo de 1941. V es una otra vez. Joder, aquí ya habían minado todo. Eh... Tu, 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 tu... 7A. 55. 1C. 55. Escucha. ¿Saben algo? Tal vez todo. Hay que darse prisa. ¡Me ha atacado! Mierda, 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 mierda. Y no le doy a guardar. ¡Disparad! ¡No! Me cago en amar, tío. Me estoy tilteando, eh. Me cago en amar. Ah, no hice lo del ordenador. V, es hora otra vez. Escucha. Informar de que su seguridad sea visto comprometida. Hay que evacuarla, ya. Eeeh... pa 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 pa... E9, 1C... 1C... 55... 1C... Es perfectamente capaz de proteger a sus directivos. Pregúntale a tu jefe... ¿Qué disparo es? ¿Quiere bajar a la jaca? ¿O a ser humana? Está todo bajo control. Cambio y corto. ¿Lo has oído? ¿Saben algo? Tal vez todo. Hay que darse prisa. ¡Ataque terrorista! No, tío. ¿En qué momento... Me ves desde ahí? ¿Me mató? No. No puedo ahora. Solo estás empeorando las cosas para ti. ¡Sal ya! Los mensajes que no puedo ver. Me cago en la mar salada, tío. Qué rabia me da eso. 1C... 7A... BD... No hay otro BD. 1C... 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 Eh... 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 ¿Dónde hay otro...? De un BD a otro BD. No hay, tío. No puede ir de este... Vale. Pero este no tiene 7A. Este no tiene 7A para llegar. No voy a poder hacerlo, ¿eh? 55, 7A, E9. Joder, qué complicado, tío. 55, 7A. Aquí había dos, creo. Aquí creo recordar que había dos. ¡Abrid fuego! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No me gustaría estar en tu posición, la verdad. ¡Fuego enemigo! Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Tú cállate! ¡Fuego enemigo! 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 1CE9, 1CE9, BD, 55 pero no hay otro 55, que rabia, casi hago el triplete. Esto no me deja guardar, no hay minas ni enemigos, por aquí visibles, que me puedan matar así de improvisto como me pasó antes, no me deja coger el componente de esto, ahora se ha guardado. Y aquí me deja guardar, no se para que cojo los chicles, pero ya los he cogido. A ver si me deja entrar en estas puertas, cerrado, cerrado, cerrado. Por aquí se puede subir, puedo llamar al ascensor, pero no me interesa, cerrado, cerrado. Esto que es una pua de guitarra me da igual. Zona hostil. Zona hostil. Ah, el otro sitio por el que podía venir era este, ok. Vamos a por la Netrunner y ya está. Y listo Me falla el Relic, no me fastidies. No mola. Esta música no me gusta nada. Que esté cantando la señora no me gusta. ¿Qué queréis que os diga? V, ahora he captado su atención. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué no me deja? Quita, quita, quita esto, quita esto, quita esto. No hago nada. No tengo nada. Pero si es mucho mejor que yo No, necesito esto ¿Dónde se ha metido? Yo quiero ese equipo Vente, vente Pero primero corte el circuito Tómalo ¿Dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido, tío 1C 1C BD E9 ¡Sigue! Este es de Big Boss, de este... ¡No tengo balas de esto! Tengo que... Tengo que acumular un poquito de... corriendo a tu actitud. más 선생님 que no te cuido. ¡Miradres! ¡No, no, 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 no! Incendiarias. No, 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 no. Me la lies. No, me mata, tío. Me mata, me mata me mata. ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Cago en la mar salada, tío! ¡Pero si está aquí! ¡Pero si está aquí! A ver... 7A... 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 8A... 7A... 8A... 8A... ¡Pero si está aquí! 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 Inventario Ya no me quedan tal No voy a usar PEM Las antipersona Eso es No quiero la SPEM Mierda No tengo RAM No 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 ¡Suscríbete! Ya no hay ordenador al que hackear... ¿Dónde se ha metido, tío? Me mata, me mata, me mata, me mata. No le veo, tío. ¡Suscríbete! ¿De qué me sirven estas granadas de mierda? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 51% ¡No! 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 Es que me quedan tres balas de esto, tío. ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! ¡Lo he conseguido! ¡Oda, lo has notado! ¡Aún respira! ¡Pagarás por esto! 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 Es que me van a dar por saco si no los mato. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ¿de qué? ¿Qué pasó? Sal y vuelve a entrar ¿Tengo Google Drive? Sí ¿Sí? Sí, no hay... A no ser que hayas puesto el bloqueo permanente ¿¡Qué le? ¿Qué? 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 ¡¿chedulizamos! Vale. A ver. Un momento. Mochila. ¿Sí, no? ¡Ay, qué disaster! ¿Sí? Pues ya está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué hace esto aquí, tío? ¿Qué hace esto aquí, tío? A ver, ¿qué voy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué más me da? Aquí las tienes No, 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 no te vayas Aquí las tienes, no Esta es la primera que se ha descargado cuando te he dicho Sí, ya funciona, ¿vale? Y desde entonces van seis Se están descargando todas con el... ¿Con el qué? Pues haz... A ver... Yo le doy a vista previa Para ver si la quiero o no La abro en grande Y tal ¿Sabes? Y ahí le doy a descargar Vale, y antes me iban saliendo aquí Ahora no sé Se ha parado en la 608 Es como que se ha bloqueado Lo que te dije Como le di a no permitir No, tendrás que volver a darle Sí Vale Gracias, Humberto ¿Qué tal estás, compañero? Está guapo Lo del desfile, ¿eh? Y el boss, ojito, ¿eh? Con el... El Oda Oh, contra estos Me enfrenté un día Ah, ya les puedo, ¿eh? Ya no me saltan como... Calaveritas rojas Estos eran... De dar y tomar No, me va a venir la poli, tío No, es que el problema es la poli Porque he matado al obrero Ah, mierda ¿Desde dónde me salta? ¿Desde dónde me guarda? Ah, desde el puente Le doy a guardar antes ¿Desde dónde me prende? ¿Desde dónde me guarda? ¿Desde dónde me guarda? Gracias. 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 Bueno, mira que bien. Todo lo que me llevo aquí, haciéndolo desde lejitos. Gracias, Luis Ángel. Gracias, compañero. Gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 De repente escucho la música, tío. Y digo, ¿qué pasa aquí? Pues mira, estos me había enfrentado a ellos. En su momento no hay nada de camino, ¿no? ¿Una cartita del tarot? Pues vamos a ver la cartita del tarot, ¿no? Ya que vamos a ir al lado. Bueno, entiendo que chatarra no tengo, porque si he activado el otro... ¿Ves? chatarra ya no tengo. Ni tendré nunca. Porque se deshace. Aquí hay algo que coger. ¿Pero por dónde voy? Mira que bien. ¿Pero por dónde accedo a esto? ¿Pero por dónde accedo a esto? Vale. ¿Qué tal Luis Ángel, tío? Pa, 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 pa. Uno C. Hay otro más. Hay otro más. Hay otro más. ¡Uh! Software de la saca. Me quiero conectar. ¡Ah! No me estaba dejando. Uno C. Siete A. BD. Uno C. Uno C. Uno C. Sí, es que hay otro complicado. ¿No hay una manera de activar una linterna o qué? Pero es bastante guay, ¿no? Lo de activarse una linternita. 55, 55... Vale. ¿Soy yo o no soy una mierda? No veo una mierda, eh. No veo una mierda, eh. ¿Qué me estás contando? ¿Me he salido del edificio? ¿Por otro lado? Por investigar, eh. ¡Y cura! ¡Y cura! Mira, vamos primero al mural. Sabes, como para ponerte a hacer la misión y que no te dirijan a esto, tío. Vamos primero a este y luego ya, si eso, el resto del edificio. Es que no veo una mierda, tío. No, mierda, eran cuatro veces. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me mata? Así, de esa manera. Eh, le deis justo a guardar. ¿Verdad? Vale. Entra rápido. Temía que te hubieran atrapado. ¿Y ahora vas a contarme qué puta Neura te ha dado? Le he dado un set. ¿Estás loco? Espera. No me deja ver esto. Yo estuve aquella noche en el Konpeki Plaza. Vi como murió Saburo Arasaka. No lo envenenaron. Fue una milonga que tu hermanito se inventó. Yorinobu es el asesino. Sí, sí, sí. Voy por lo de Takemura, Humberto. Acabo de hacerlo del desfile. No voy a creerme esa estupidez. ¿V? ¿Por? ¿Mi palabra no vale una mierda? Hala, Gozama. Perdona sus modales. Cierra el pico, Goro. ¿No querías que fuera Franco? Pues es lo que hay. Sí. Soy un mangante de tres al cuarto. Pero ese mangante os ha virlado el puto Relic. Me lo enchufé. Me pegaron un tiro. Y la palmé. ¿Tú? ¿Has muerto? Así es. Y ahora tengo metido en la cabeza al Johnny Silverhan de los cojones. Y estoy loco por quitármelo. Yo no tengo nada que perder. Pero tú tienes bastante. Hano Gozama, Uwe es la prueba viviente de la atrocidad que ese hermano cometió. Si lo ayuda con el Relic, podremos colaborar todo lo que dice. Oroja. ¿Cierto? Por qué? Por qué. ¿Cierto? Se viene. ¿Cierto? El balón. El balón. ¿Cierto? El balón. Esto no me da buena espina No Última oportunidad de salir equipitando No puedo dejarlo ahí Olvídalo, es historia A no ser que quieras acabar como él Agacha la cabeza y estate alerta Están en el pasillo 1C, 1C, 1C 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 No, estoy completamente rodeado. Se me ha dado, pero... No se ve nada bien, tío. Seguid disparando, joder! Disparad! No se ve nada bien, tío. ¿Por qué sobrecalentar ahora, tío? No se ve nada bien. Es que esta... No se ve nada bien. A ver, de aquí... No se ve nada bien. 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 ¿Sabes quién duerme aquí? Sí, putos pringados como nosotros. Y yo pensando que estábamos jodidos... No se ve nada bien. 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 Además... No se ve nada bien. Voy armado, así que pórtate bien. Ya era hora. Lo de la pared, ¿es sangre? Sí, es lo que hizo que le quitaran la estrella a este agujero de mierda. Bueno, ¿qué decías de un mensaje? Lo tienes justo delante. Ahora se pone. No me deja. Ahí. Dejaré una cosa clara. Sigo pensando que estás loco, pero... ¿Hanako? ¿Eres tú? Pero no puedo seguir engañándome. Te creo. ¿Cómo me has encontrado? ¿En serio pensabas que con salir de la ciudad era suficiente? Takemura mencionó que te puso un rastreador. Y aunque no lo hubiera hecho, si Arasaka quiere encontrar a alguien, lo encuentra. Jodida pija. ¿Qué? Una putada que no me creyeras antes. De esa forma, quizá Goro no habría muerto. Ya que lo mencionas, te recuerdo que dio su vida porque tuviéramos esta conversación. Merece nuestro respeto. Vale. Joder, qué pena. Lo de estar en un momento. Prueba viviente de su traición. Ayúdame tú primero. Tal vez no me he explicado bien. Hay que actuar cuanto antes. Yo también voy justo de tiempo. Me muero, ¿sabes? Y mi cadáver no sería un testigo muy fiable, que digamos. Ya, ya sé que tiene varios finales, pero no sabía lo de Takemura. Mikoshi. Uno de los proyectos insignia de mi padre. Es una fortaleza de datos. Sus servidores se encuentran en estaciones orbitales. Digamos que es un archivo de constructos de personalidad, de conciencias digitales. ¿Como una prisión? Es una forma de verlo, sí. En cualquier caso, allí no encontrarás la salvación. A no ser que estés familiarizado con el Reddick y el proceso de creación de constructos. Era Ada con Hellman, tenía... Creo que voy a esta. Conseguí ponerme en contacto con Alt Cunningham. ¿Cunningham, dices? La pava que inventó la almicidad. Aunque ahora utiliza una versión modificada. Sería un recurso de lo más valioso. Ah, vale. Conozco a cierto fugitivo, Hellman. Cantao lo había escondido. Hablé con él. Me dijo que el engrama me consumiría tarde o temprano y que no había forma de pararlo. Para ser un hombre de ciencia, pecó un poco de determinista. Por lo menos le eché el guante a los planos del Relic. Contienen mogollón de infos sobre sus pesquisas y demás tech relacionada con el proyecto. Muy útil todo. Y aún más si Hellman sigue con vida. Lo encontraré y le explicaré que nadie abandona a Arasaka por la puerta de atrás. Y creo que hasta aquí puedo leer. ¿Ahora qué? Quiero que nos veamos. En el Embers. En el centro. Es discreto. Pero que te quede claro. A partir de ahora, tenemos que andarnos con pies de plomo. Bueno, yo ya he cumplido. ¿Sabes qué? ¿Qué? Casi que hubiera preferido un ejército de Arasaka. Ya. Porque al menos sabemos cómo enfrentarnos a los mazones de Arasaka. Pero esto... Esto es nuevo. Me alegra que lo captes. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que, ojito. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir de esa... zorra de porcelana? ¡Joder! Mierda. Agárrate. ¡Joder! 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 No morirás, tranqui. Yo me ocupo. ¡Joder! ¡Joder! Lo que hueles es la brisa marina. Levántate. El Pacífico está precioso a esta hora. Casi no lo cuento en ese ataque. Casi. Tienes razón. Como para apartar la vista. ¿Estamos en Pacífica? ¿Qué edificio es este? Un viejo hotel, el Pistis, Sofía. Ya solo nos aloja a nosotros. Quería enseñarte algo. Vamos. He visto que tenías la pseudoendotricina. Sin ella, de poco me iba a servir este cuerpo. ¿No crees? No sé por qué me dio que tu yoco matoso quería librarse de mí. No veas lo farruco que se ha puesto. Yo no sé por qué me iba a servir. No te he visto. 90%. Ya estoy... Ya estoy a tope. ¿Querías tomarte las pastis? Relaja el cromo. Si hubiera querido tomar las riendas, lo habría hecho hace mucho. Has dudado. Estabas a punto de tomártelas, pero te entró cargo de conciencia. ¿Qué dices? ¿Que Johnny Silverhan tiene conciencia? Joder, ¿cambiamos de tema? Trepa hasta la ventana. Te las puedes arreglar, creo. Tengo un alijo justo debajo de mí. Ábrelo y saca lo que hay. Uh, que bien hay un matasanos, tío. Con toda la pasta que tengo. ¿Son tuyas? Lo eran. Quiero que te las quedes. ¿De hace 50 años? ¿La guerra de México? Cuando era un niñato como tú, me enrolé en un ejército-corpo. Fue en México donde aprendí que, sea cual sea el conflicto, las corpos siempre ganan y el pueblo siempre bringa. ¿Y decidiste contar la verdad a través de la música? Primero deserté y acabé aquí, encerrado en este cuarto, tirado en la cama mirando el ventilador del techo durante un puto mes. Ah, me tienta lo de mirar al ventilador hasta el fin de los tiempos. Por eso te he traído aquí. Lo de pasar días o semanas así, no quiero que pases por eso. ¿Por qué me las das? Imagina que servimos juntos y libramos una guerra codo con codo. ¿Tú te sacrificarías por mí? Sí, claro. Las chapas son de un hombre que dio su vida por mí en México. He estado pensando en nuestro dilema. Quiero que lo sepas. No pienso perjudicarte. A la hora de la verdad, daré mi vida por ti. Aceptaré que me borren. Las chapas dan fe de mi promesa. Es un detallazo. Pero en realidad, no puedes darme algo que ya es mío. Es mi cuerpo. Nací con él. La decisión es mía. No de un incluso. Dejemos el tema aparcado de momento. ¿Vale? ¿En serio vas a aceptar la oferta de Hanako? ¿Se te ocurre algo mejor? Aún no, pero quiero pedirte algo. ¿El qué? Adam Smasher. El hijo de puta que me vapuleó. Me pase lo que me pase. Quiero que lo liquides y esparzas sus cenizas por un estercolero. ¿En serio? ¿Smasher? ¿Te ha venido así a la cabeza? La última vez que nos vimos... No pude despedirme. Por eso tengo que encontrarlo. Para zanjar esto de una vez. Bien. De acuerdo. Además, quiero que Rogue vaya contigo. Significaría mucho para mí. Y fijo que también para ella. Eso es mentira. ¿Y voy a tener que contárselo todo? Mejor se lo cuento yo. Lo haré en persona. Tendrás que tomarte las pastis de Misty para que yo controle un rato. No es un plan que me vuelva loco, precisamente. Solo tendré unas palabritas con Rogue sobre Smasher y luego me retiro. Lo prometo. Hellman ya me advirtió. Dijo que harías algo para conseguir el poder. ¿Anders Hellman? ¿Ese que tanto te ha ayudado? Por lo menos no me ha hecho daño. Muy oportuno lo de Rogue. ¿Por? ¿Porque ahora he decidido que quiero tu cuerpo para mí? ¿O porque quieres volver a pegártela con Arasaka? Te conozco como si te hubiera parido, Johnny. Por última vez, no tramo nada. Cuéntame, ¿cuál es tu plan exactamente? Contarle la verdad a Rogue y rezar para que nos ayude. Buenas, me han echado del infierno. Pasaba para saludar. Solo tengo que hablarle de Smasher. Envolvérselo para regalo, recordar batallitas y fuera. Me lo pensaré. Vale, gracias. Esto es importante para mí, V. Solo tienes que llevarme al Afterlife y dejarme al volante. Es todo. Ya me siento mejor. Habrá que irse. Todavía sientes una punzada cerca del corazón. Y no creo que desaparezca. Vale, pues vámonos. Era el Hotel Pistis Sophia, ¿no? Ajá. Un bonito sitio para morir. Pero hoy no será. Vale. Lo que quiero yo es salir de aquí. Quiero ir al Matasanos ese. Aquí no creo que encuentre muchas cosas que lootear. Anda, una limosna para un veterano. Te voy a dar yo a ti. No me gusta la... ¡Largo! ¿Por qué tengo esta escopeta? Claro que me ato por diversión. Me está atacando. Pobre lo que creo. Diga. Busco ponerme un implante. A ver. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Tú eres el Matasanos, ¿no? Sí, para mi gente. Te prometo que valdrá la pena. ¿De verdad? ¿Cuánto valdrá exactamente? ¿Qué tengo aquí? Esto nada. De esto tengo alguna mejora. De esto no tengo una mierda bueno. De esto requiere temple. Me voy a poner este, yo creo. No, me voy a poner este. Y listo. De brazos. De manos no tengo nada mejor. De piernas no tengo nada mejor. De esto que tengo algo mejor, no tengo nada mejor. Esto que... Ralentizo el tiempo un 30% durante dos segundos. No tengo nada mejor, tío. En serio. Inmunológico requiero tal. ¡Joder! ¡Qué mierda, tío! ¡Tutututum! 8, 7, 6. 10, 8, 6. ¿Te permite ralentizar? Cada 60 segundos. No voy a dejar este. Nivel de objeto 1. Vale. Pues creo que ya está. Porque no tengo nada mejor. Vamos a ver un momento. Mejoras. No puedo hacer mejoras. No puedo hacer mejoras. Esta pistola. Vamos a mejorar. Vamos. Ya que estamos. Vamos a hacer alguna... balita más. Yo creo. Mejoramos ahí la creación. A nivel 6. Está guay. Y... 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 Cortocircuitar. Fundesinapsis. Paralizar. Me da igual. Sabotear arma. Estaría bien sabotear arma. Sabotear arma. Sobrecalentar. Vamos a poner sobrecalentar. Yo creo que ahí ya está bien. Mods disponibles. Derrotar a... Daño térmico. Existe la probabilidad de que aplique quemaduras. Que aplique quemaduras. No mejor. Y mods disponibles aquí. Habilitar el apuntado inteligente. Y resalta automáticamente los enemigos. Perfecto. Pues creo que ya, ¿no? Aumentamos ahí la creación. No me da nada para mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué qué, hombre? ¿Por qué qué, hombre? Vamos a probar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tema. ¿Estarás intentando sobrecalentar? Hijo de perra. Jeje. Se pone a arder. Y este con la escopeta, ¿qué? ¡Esa musquina! A ver, a ver, a ver... Si tengo esto... Ah, era más arriba, tío. Vamos a darle por saco a estos. Más arriba, es un... bueno, más. Es más arriba, todavía. Iniciando pesqueta. ¡Fuego! ¡Venga, locos! ¡Ya están! Estos puños son de acero. Hackeamos esto. 1C, 1C, 55, E9. E9... BD, 55. Estupendo y maravilloso. No, no voy a saltar. No voy a hacer la locura de saltar porque si no... Aquí sí. Turu, turu, turu... A ver. No quiero esto, tío. Quería el mapita. Vamos a hacer esto, venga. Ya que están ahí tontorrones. Un pez vela. Un pez vela. No, no podía ser un pez vela. Un pez vela... ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Esto es...! ¡Te voy a abrir otro agujero en el culo! ¡Quémate! ¡Venga! ¡Hola! ¿Cómo es posible que seas tan pringado? ¡Fácilmente, hombre! Euro dólares... Una viejecita por aquí... Conseguimos esto... Tengo arriba mi coche... Pero vamos a hacer... Otra cosita primero... Vamos a hacer alguna misióncita... ¿Que no me puedo enganchar por aquí? Vamos a hacer esto primero... ¿Cómo voy de vida? No me he fijado cómo voy de vida... Debería... Mejorar... Algunas cositas... Armas blancas... Pero es que no... No uso armas blancas... Pistolas... Pues vale... El tiempo de recarga... Lo puedo entender... Asalto... Fusiles o fusiles... Fusiles o fusiles... En verdad no he cogido nada de esto, tío... Habilidades técnicas... Habilidades técnicas... Es que los componentes en verdad... Me deberían importar... El sacador de mechas... Inteligencia... Apagar torretas... La minería... Vamos a... Esto... Venga... Y esto se lo vamos a dar... Temple... No he querido nada de temple... Sangre fría... Debería haber... Cogido algo más de esto... De sigilo... Algunas cosas he hecho... Verdad... Vamos a poner inteligencia... Una habilidad técnica... Venga... A ver... A ver... Vale... Voy a hacer esto... Y creo que... Por hoy lo dejo... Que quiero hacer una cosita... Al menos el Cyberpunk... Lo dejo... Solo... Saqueo esto... Llamando a todos los subcons... Del NCPD... Por una orden de búsqueda... Se informa de un posible crimen... Organizado en el Boulevard Pacific... Se cree que... Anton Kolev... Conocido líder... De los chatarreros... Está presente... Y se le busca... Por cuatro delitos... De homicidio... En primer grado... Las autoridades... En el CPD... En el CPD... Pua... Es que ahora tengo... Un mogollón de estas... He sido una recompensa... Por neutralizar a Kolev... Y su séquito... ¿Dónde has ido, Pliar? No... 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 Un granos de corazón... Un lugar más... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estos puños son brutales ¿qué iba a hacer yo? no, no, yo quería la historia del otro ahí es vale, pues ahora sí que sí lo voy a dejar por aquí vamos a darle a guardar partidita que bien, que bien, que bien gracias